Gocho, Tom, Tom, LPP ¡Dale! Maquina, maquilla, almonequina Con borrón que fina Vende asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bote te lo pilla No le va a dar ni poquilla Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que iban los anormales Y al que se repale Bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que iban los anormales Y al que se repale Bostel, dale Me dicen mami Que esta noche tú te hagas de té Dale papi Que te suelta como gavete Y andan en casa Bostel y lomo salventre Que se tiren Que te suelta como gavete Hay una fileta en la tarde Pa' darte fete Que se alisten Que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta Como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen mami Que esta noche tú te hagas de té Dale, papi Que estoy suelta como gavete Y te andan casando Bostel y lomo salventre Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde Pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Yo soy su gato Que se alisten que estoy suelta como gavete Que se alisten que estoy suelta como gavete Que se alisten que estoy suelta como gavete M-B-B No hay pa' nadie, pa' No hay pa' nadie, pa' Don't Omar Don't 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 Gracias. 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 Gracias.